Buenos días, buenas tardes muchachonas. Buenos días para nosotras y no sé qué para... Ajá, buenas tardes, buenas noches o buenos días ahí para ahí. Ah, quizás yo trabada, no, porque las ediciones son malas. Ahí demuestra el odio que me tienen. Ay, no, bien gracioso. Me encanta que seas así. Y mirá vos, vejate que no hay ninguna, pero ninguna, este... ¿Cómo le llamo? Ninguna, ningún cambio ahí con esos dientes, con la placa, vejate. Con vos. Bien, hay un cambio, esto está más chelito y los míos están amarillos. Ah, sí. Bueno, eso sí. ¿Tal limpieza que te ibas a hacer para... Nunca me la hice. No, 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 a ver, porque todos los domingos pasé esa limpieza. Ajá. Que te ibas a algún domingo, acá no vamos a cenar. Ay, voy aprovechando de hacer la limpieza. Por fin. Ajá, de lunes. Y Leandro te fui a hacer la limpieza. No, pues no fui. No te lo hubieras... No me quedó tiempo. Joder, mal me caigo. Ole, bulla. No, mira. O sea, los domingos hay para ir a hacer limpieza. Por más se tienta. Los domingos, pero igual siempre los domingos me da pereza. Sí, cómo no. No, en serio, me da pereza. Pero casi llegas al lugar, babos, y te da pereza. No, en serio, ni porque haya una motivación para ir. Ni porque... No, ni porque estés en el lugar, no. No, en serio, ni porque hay motivación para ir, porque ir a la parción sucesiva. Ah, pues. No, no entienden. Pero no, en serio, sí me da pereza ahí. Es que... Es que me da pereza y también que salga con la boca abierta. Como que no mucho. Sí, es horrible. Te te sale la baba. Y también que es una mujer. Ella. Y, o sea, como no hay mucha confianza. Y más que de ahí, de... Ay, como un hombre, sí. No, como un hombre. No, ya vamos entendiendo el porqué de la pereza. Ella está esperando que le diga, mira, esta mujer es así que ahora no vino la otra. No, no, no. No, no, no. Vaya, ahora no tengo pereza. No, no. El doctor tiene más pereza. Yo prefiero una mujer con... No, sí. Vale, yo lo que quiero decir es que como es... Vale, lo que quiero decir es que ya más o menos, no he hablado con ella, pero ya más o menos sé quién es, da peñita. Por claro. Peñita fue esto, mira. Me va a dar un diente... ¿Cómo es? Los dientes. Los dientes peor que tengo, va. Puede decir, uy, qué boca más sucia también, va. Por eso vas a hacerte la ingresa, niña. Pero si vas a otro lugar que no te conocen, ahí aunque hablen de uno. Ahí. Yo nunca la conocí. Ay, ya. Entonces, pues. Que no decís que te conocen. Como que voy a un demo, oye. Ya me conocen. No, ella habló como... Fija. Ay, la verdad es que... Salud. Gracias. No, tu hija no la tenemos. Bueno, entonces. Ahí están discutiendo por los dientes. Ah, es un malgara charla común. ¿Quién, vos? A mí de la hija. ¿Qué hija? ¿Votras años tenés? No, a mí me dice que la hija que tiene la misma edad que yo, y que ella va a la universidad, y que yo no... Ah, en pocas palabras te está chiscando, ¿entendés? Oh... Me quiso decir que yo no iba a la universidad. Y te quiso decir que vas a llegar a mi viaje y no vas a ir a la universidad. Y que de nada te sirvió el bachillerato. Y que de nada te sirvió el bachillerato. Yo estoy estudiando para ser madre de familia. Ay, eso es concierto. ¿Por qué calle? No, no, no. No, 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 no. Sí. Y yo voy a meter esto aquí, ve. Y hago. Ay, no. Y con ese pelo. Dímelo. Dímelo. Dímelo, chiquito. Echale, mira. Dímelo. Ah. Melo. Dímelo tú. Melo. Melo. Bueno, entonces, ese tomás, ese va a decir. Viva, va a ser el único video que voy a grabar yo, oíste. No se cree que yo lo voy a grabar. Ahora vinimos a examinar a los gatitos. Ahora vinimos a ver cómo están los gatos. Ahí está uno. Ahí están los gatos. Y aquí está el grato. ¿Qué está, bravo? Mira el nieto de la Clary. Aquí está con mi familia, imagínate, mi sangre, la ando regando, por favor. Ay, mira, Evelyn. Evelyn, es nuestro sobrino. No, como es. Yo no he animado a este sobrino. Es hermano. Es hermano de mi pequeño bebé. Hacele una toma acercada. Acercada. Es como tu... Es primo. Es primo de mi bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el grato. 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 No, mentira. A mí me gustaría hacer una grata. A mí también. Llega la noche volando a las calles. Pues sí. No, qué asco. Bien. Porque es de la sangre que alimenta, niña. Pero si bajas con una sangre enferma. Y mira, un besito. Ay, no. Una cosa. Es verdad que esta... Mira, esta con... Tiene la boca chiquita. Le quedan bien. Mira. Ay, el color favorito de mi cara. Y como que son tuyas. Mira. A mí me quedan cabalitos. Es verdad. Y mira vos esta. Ponle por acá la cara y nada más. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Mira ahí como es chiquita la boca de esta bicha. Y la mía. Cambiando con el trompo. A mí me queda cabalita. Vaya. Y ya la que boca más techo. Como que te ha hecho una chiquita operación. Ajá. Ajá. Como que... A mí me queda. Como que una operación te ha hecho. Cabalita te queda. Ajá. 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 Ay, yo tengo la culpa que mi boquita sea así. Pero adentro. Yo ahorita la culpa que mi boquita sea así. Pero duele. Uff. Igual que no era una burra, que era una cantidad. Pero bien desear esta en esta boquita de roncoso. Uff. Espera, te voy. Dijiste todo lo imposible para enviármela a la pera. No, lo quieres. No, lo quieres. De aquí me abro. ¿Qué queda? Porque el león es más feita, ¿eh? Porque el león es más cuadradita de aquí, mira. Borduda. Ajá, es más cuadrada, en cambio no es más cuadrada. ¡Uy, la ñaa! Es una cabra. ¡Uy, la cabra! No es nada, es una cabra. Igual que la paneta. La localada es bien chiquita, bien caruda. O sea, no, de aquí, ve. Cabalística. Es que mira. Por la placa que se fue, se quedó muy arriba. No, es que se le ve así porque los dientes de ella son pequeños. No, miren, voy a aclarar. Ahí se le ve así porque los dientes de ella son pequeños y nosotros tenemos grandes hachas. Vaya, entonces, antes que se acabe el video vamos a decir a qué venimos. Es que no se ven en el video. En mi matata se ha ido echando. Vaya. Entonces alguien que explique que venimos mucho porque yo les sentamos. ¡Alcalde! ¡Yuuuh! Venimos a hacer algo que yo ni me acuerdo cómo se llama. Son ricos. Bueno, a mí me encanta. A mí también. A mí no sé porque yo nunca los he conocido. Se llama... Este es como una comida italiana. O sea, no nos va a quedar igual, pero algo similar. Además, los italianos dicen bambinos. Ah, los italianos dicen bambinos. Los italianos dicen bambinos. ¡Bambinos! No, está delicioso. Solo que ellos se llaman canelones. Ay, de carne. ¿Quién de los italianos? No. De los canelones como canelón a la piel. Vaya, entonces este día venimos a cocinar aquí donde Heidi. Y ahí vamos a hacer los famosos canelones. Hey, yo les quiero cocinar unos ricos canelones. Ustedes ponen así, entonces comen su casa. Ajá. Nosotros nos vamos a dedicar a hacer grabación aquí deschavetadamente y ellas cocinan. Ajá. Dijo que ustedes quieren pedir a brincar. Mi cama no hay problema. Ah, sí, así dijo. Ay, con confianza. No, va. Ellos creo que solo lo acompañan así. Solo la pura pasta. Y... De alimentos. Bueno, a mí me gusta comer arroz, harina y harina. Porque me gusta untar el arroz con la salsita. Es que nosotros así somos igual cuando hacemos espaguetis. Nosotros le ponemos arroz. Y tortillas. Ajá. El puro harina. Pues sí, porque vean de que ahí va gluten incluida. Yo le ponemos porque es fibra. Ajá. ¿Estamos? Es fibra. No, pero las mamás en el celular se ponen grita. O sea, a veces ya se me van a cortar como bolotillas así. Nada. No, a mí sí me gusta bastante. Oye. Ojalá. Ahora lo vamos a probar y vamos a ver qué sabor tienen, va. Pues sí, va. Tú sabes, va. Ajá. La mamá. La mamá de Haití que ella no puede. La mamá de Haití creo que nos va a acompañar en esta serie. Ajá. 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 Entonces vamos a regresar con el otro video Y creo que ya vamos a empezar ahí con la receta Entonces regresamos Regresamos